Se va el sol y todo se embellece Aquí estás y así la magia aparece Ven a mí porque te quiero abrazar Tú tendrás ya todo lo que desees Si en mis brazos hoy estás Para comenzar tienes libertad Eres libre también de creer Si tu corazón encuentra un lugar Te quedarás Juntos vamos siempre a estar Para celebrar la vida Tengo un compañero para compartir Amar es una canción Todos juntos cantaremos Es la puerta que abrirá tu corazón Puedes no saber por dónde empezar Pero al fin lo comprenderás Si tus sueños haces realidad Tu destino encontrarás La esperanza es La esperanza es Si tu corazón no sé Lo comprenderás Lo comprenderás Yador Lo comprenderás Tengo un parque